Buenos días, bienvenidos a la lección número 41 de Un Curso de Milagros. Esta lección es espectacular. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados. La depresión es una consecuencia inevitable de la separación, como también lo son la ansiedad, las preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y el intenso miedo a perder. Los que se consideran separados han inventado muchos remedios para los que según ellos son los males del mundo, pero la única cosa que no han hecho es cuestionar la realidad del problema. En lo profundo de tu interior ya sé todo lo que es perfecto, listo, presto, a irradiar a través de ti sobre el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda sensación de pérdida, porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenías. Entonces la cantidad de dolor y separación y depresión que tenemos en nuestra vida es esa separación de Dios, es esa idea de estar separado de Dios y en el momento que una persona se siente separada de Dios, está en un hueco negro, no tiene salida, no hay nada que lo pueda llenar, digámoslo así. Jamás se te puede privar de tu perfecta santidad porque su fuente va contigo donde quiera que tú vas. Jamás puedes sufrir porque la fuente de toda dicha va contigo donde quieras que tú vas. Jamás puedes estar solo porque la fuente de toda vida va contigo donde quiera que tú vas. Nada puede destruir tu paz mental porque Dios va contigo donde quiera que tú vas. Entonces, ¿cómo íbamos a podernos darnos cuenta que vivimos en una irrealidad, en una fantasía, si no la cuestionamos? Entonces el libro hoy dice, Cuestiónate tus miedos y tus problemas y hasta ríete de ellos. Porque si tú vas de la mano con Dios, vas con toda. Si tú estás con Dios, nunca vas a estar solo. Si tú estás con Dios, nunca vas a sufrir. Si tú estás con Dios, vas a vivir lo que es la plenitud. Hoy no se necesita ningún tipo de práctica. Hoy solamente se necesita una práctica. Donde vas a cerrar los ojos, vas a mirar para adentro y vas a sentir qué significa. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. No trate de pensar en nada en particular. Trate en cambio de experimentar. De vez en cuando puedes repetir la idea cada vez que te acuerdes, cada vez que sea necesario para ti. Es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho, es muy fácil, ya que es la cosa más natural del mundo. Podría decirse incluso que es lo único que es natural en este mundo. El camino quedará despejado si realmente crees que ello es posible. Dices, puedes permitirte el lujo de reírte de tus pensamientos de miedo. Porque hoy te darás cuenta que no son reales. Entonces, sigue caminando, sigue acompañando tu día de Dios, sigue repitiendo para tus adentros. Dios va conmigo donde quiera que yo voy y deja que esa experiencia y esa verdad sane todos esos huecos que nunca vas a poder llenar. Con la única verdad es que eres el hijo de Dios, que tu fuente es una fuente de amor y que tu fuente está llena. Siempre y cuando que tu ego no te separe de Dios. Te quiero mucho y nos vemos mañana.